Bueno gente, antes de comenzar con el video quiero agradecer por todo el apoyo que han estado dando al canal chicos, la verdad que impresionante, cada vez somos más gente Y bueno, amigos, van a ver las batallas que nos mandamos, epicardas, epicardas la verdad Y bueno, hubo un problemita chicos, y es que me grabó Playstation, me grabó solamente mi audio, no el de Gastón, el de mi amigo Así que me van a escuchar solo a mi, es como si estuviera una llamada, o sea, estoy re loco, pero no Tranqui, espero disfruten mucho del video chicos, y bueno, más que nada, como les dije, muchas gracias chicos, vamos a seguir compartiendo el canal, vamos por más, eh, adiós Chicos, quiero anunciarles que ya tengo mi código de creador de Fortnite, así que no sé qué esperás para usarlo, ahora sí chicos, adiós Arrancar la batalla, así que vamos, vamos que se puede, carajo, ahí estamos en el mundo de las gemas de cristal Claro, así que bueno, en el Steven Universe, así que bueno, arrancamos, veis que somos el Team Verde chicos Sí, ya arrancamos Ay, te pegué ahí Pero esperen chicos, porque antes que nada quiero decirles que pueden usar mi código de creador de Fortnite, sí, así, ya tengo mi código Bueno, estos, estos, estos se notan que son más directos, no, estos vienen y te pegan, un chubascazo, ay, está casi, casi aún aquí Sí Bueno, ahí está, no, me mataron vos, ay, ya arrancamos Pero bueno, vamos, vamos ahí con un poquito de ventaja, está parejo Ahí está Ay, la arma que tengo, ay, el arma que tengo, toma Ah, eBay, se pegó, le pegó a su propio compañero, ahí matamos a este, no sé cómo se llama la esquina esa Pero bueno, vamos ganando, eh Tienen una sola vida, así que me parece que no quiero cantar victoria, pero estamos a un paso de la victoria Aunque si sigo así golpeando a mi compañero Sí, sí, soy, es que soy medio, medio retraso La constitución, vos Ahora sí, empezaron a cambiar Bueno, aquel ya fuiste por Shilda Toma, ganamos Ay, me caigo Ganamos Bueno, chicos, ganamos la primera partida La segunda partida La anterior la ganamos, vamos a ver ahora cómo nos va Ahí está Sí, no Como que está de modo de usar la skin de pirata Güey, qué asco ¿Por qué mierda te intento matar? Uno se mató solo Sí, médico Somos hermanos Ahí está Somos hermanos y los hermanos se pelean Con más razón entonces Ay, quise arriesgarme de mí, pero bueno Casi caigo Trata de aguantar a no morir Al menos hasta que ellos tengan una vida cada uno No, qué pelotudo Casi te mato Qué pelotudo Qué pelotudo Bueno, ya está Ahora sí, morí en paz No, doble Uy, doble Bueno, eh Espero que ya está ganada esta también Sí, no Güey, esa fue sin querer Bueno, ya murió uno Qué muerte triste tuvo Murieron los dos Sí Ahí está Ganamos Sí, nos arrancamos la tercera partusa consecutiva Vamos a ver si la podemos ganar Bueno, ahí ya murió uno de ellos Qué épico Ahí está Bueno, vamos a agarrar con ermita Vamos a lanzarla Toma No, claro No, claro Por suerte Ya ese Que vos no sos muy bueno Bueno, si vos decís Ya quedaba pensando Ya quedaba pensando ¿Cómo que no es muy bueno? Es re capo Y me dice No soy muy bueno Qué bueno Para vos, amigo Boludo Esto ya murieron en dos segundos Dejámelo Dejámelo Ah, ya se murió Mirá Va por vos Me caigo ¿Dónde? Vamos a tratar de ganar con 100 de vida Con 3 Vamos a ganar con 3 de vida Te estás pasando, amigo Ah, pará Duelo de noobs Ahí está Tomá Insertar meme Tomá Tomá Ahora sí Vamos, chicos Bueno, acabamos de ganar la tercera Ya jugamos contra estos Contra los mismos de la última partida Seguro que No fueron de otra Sí, pero esta creo que fue Los que jugaron de la segunda partida Contra nosotros Porque en la última había un pirata Si no me equivoco Aunque Igual pueden cambiar la skin Pero Ni dejo Sí, bueno Ellos piden revancha Vamos a darle revancha Bueno, un desierto Revancha en competitivo Que se van a estar rindiendo Que se van a estar rindiendo Que pasa, negrazo Ay, nos pegaron a los dos Ay, épico Mirá si nos mataban Oh, no Quiero aguantarla Sí Bah, el boludo Ese se cae siempre Mírala, trata Ese se cae siempre Ay, no Vamos a tratar de ganarlo Dos con tres vidas Casi te mato No Casi te mato Así es Vamos a terminarlo hasta aquí Gas ¿Cómo que te parecieron Estas tres partidas seguidas ganadas? Como que no No nos han tocado Con rivales tan fuertes Que digamos Creo que la más costosa Por decir así Fue la primera Pero Bueno Esto me pareció Bastante fácil Bastante simple Y bueno chicos Está bastante bueno Lo de competitivo Y ustedes Jugando Si juegan Braujala Díganme En qué rango De competitivo Está Así que bueno chicos Sin nada más que decir Espero les haya gustado el video Ya sé que si tú Me puedes regalar un like Suscribirte Si no te has subido Compartir El video en la red Con tu madre Para bolita Con cualquiera Chicos Así que bueno Sin nada más que decir Chicos Adiós Ay